A veces la vida es caprichosa y nos da un giro inesperado. Después de ser uno de los jugadores más destacados de la Universidad de Wyoming, el verano de 2016 puso una prueba de fuego en la vida de Josh Adams. El jugador iba a cumplir uno de sus sueños en su primer año como profesional en Rusia, pero bastó un instante para que las agujas del reloj se detuviesen y comenzase su peor pesadilla. En aquellos momentos su familia no pasaba por una buena situación económica. Las operaciones y la rehabilitación que necesitaba el jugador eran muy caras y tuvieron entonces que recurrir al crowdfunding para hacer frente a la situación. A partir de ese momento empezaba una nueva historia, luchar contra lo imposible y desafiar al destino. Perseverancia, esa es la palabra para sobrevivir entre los fuertes. Perseverancia, aquello que te hace afrontar la vida con coraje y volver a pisar la cancha siete meses después. Perseverancia, heridas de guerra, cicatrices que te hacen más fuerte. Su coraje, su impaciencia y su lucha hicieron que volviese siendo mejor jugador y así ha aterrizado en la Liga Endesa. Frena, Piloza le quiere robar la bola, el triple lejanísimo... ¡Bingo! Vaya pedazo de triple de Josh Adams. Y otra vez Josh Adams aparece el superhéroe de Málaga. Rápido, atlético y con un físico privilegiado para este deporte. Las comparaciones con Mike Jake son inevitables. El dorsal número 14 es ya un líder indiscutible en la Costa del Sol. Con perseverancia, con garra, con actitud y fuerza para desafiar cada balón, cada adversario o competición y ser ahora el único dueño de su destino. ¿Todavía no tenéis la aplicación de Movistar Plus? Pues no sé qué esperáis. Es toda la Copa del Rey completa, el mejor baloncesto. Seas de lo preparador que seas. Primer mes, gratuito. Y a partir de ahí, 8 euros al mes. Sin permanencia. ¡Nos vemos en las canchas!